Ya iniciaron las obras para la construcción de 30 viviendas en el territorio indígena de Reycurre, en Buenos Aires, en la zona sur. El monto de inversión es de 410 millones de colones provenientes del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. A esta actividad se suma también el anuncio de la construcción de 54 viviendas en el territorio indígena de Ujarrás, también en Buenos Aires, cuya inversión asciende a 1.050 millones de colones. Se espera, una vez iniciado el proceso, las viviendas se puedan entregar en un periodo de cuatro meses. Las casas tienen un diseño adecuado a la cosmovisión de la comunidad y el respeto hacia la naturaleza, contando también con las ventajas de brindar mejores condiciones internas de adaptabilidad de los materiales constructivos. Iniciamos con el proceso de construcción de las primeras 30 viviendas para las familias que han sido afectadas por desastres naturales en esta comunidad. El costo de esta inversión ronda los 410 mil millones de colones que son provenientes del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y hoy tenemos también una noticia, viene una segunda etapa de 30 viviendas adicionales que a partir del segundo semestre de este año se inicia en esta comunidad. Para la ministra Ángela Mata Montero, en un proceso de gira con el presidente de la república es una interacción del compromiso con las comunidades y el trabajo interinstitucional colaborativo. Gracias a ello se logra avanzar y evidenciar que el trabajo en equipo es beneficioso para las poblaciones en todas las comunidades, por lo que es una gestión integral donde se vinculan diferentes actores en la búsqueda de la mejora integral de las condiciones de vida de las personas. Este esfuerzo liderado por el señor presidente ha implicado un trabajo constante, una interacción de las instituciones entre las cuales tenemos que agradecer desde el sector vivienda, al INDER, a la Comisión de Emergencias, al MOP, al ICE, a la IA, al Ministerio de Justicia y Paz y al resto de las instituciones que de una o de otra forma han estado presentes en las mesas de trabajo. Quisiera reconocer también el liderazgo comunal de la Asociación de Desarrollo. Creemos que es digno de reconocer porque fue energético y a la vez conciliador. Logramos mantener una comunicación constante y bajo el liderazgo también del equipo de casa presidencial, logramos llegar hasta donde estamos hoy. Cabe indicar que durante la gira del presidente, un equipo del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, escuchó las necesidades de las poblaciones para ser planteadas en las hojas de ruta para el desarrollo de los proyectos. Se harán visitas de inspección y seguimiento para garantizar la correcta ejecución en tiempo y también en forma.